¡Ludianos! ¡Un abullo a los latinos! ¡A ver con los cuantos! ¡Hoy junto con todos los señores y otros de la gloria y la honra! ¡Dice! ¡Cuántos están con los 10 de esta noche! ¡Y ahora con todos los cuantos que dicen! ¡Oye! ¡Oh! ¡Omigo y ser! ¡Siendo un poco me refiel! ¡En lo mucho me confié! ¡Omigo y ser! ¡Siendo un poco me refiel! ¡En lo mucho me confié! ¡Toda la escritura y sin mirar apoyos! Para enseñar el corregir y no insurir Y donde pise la plata de tus pies Dice el Señor que tú y yo serás Pondrá su palabra en su boca Y te llevará ¡A ver, contesta, contesta, contesta! ¡Era que se nos apuñe, bónsame! ¡Levántate y anda! Porque hoy puede haber un milagro en ti ¡Levántate y anda! Porque Dios te sorprenderá Y no, no, no te detenca No desmayes en el shine Contigo estás Y ahí te avanza alabé El altísimo corán abajo La sombra de los mismos tenses Y canta y lanza en el Señor Grita y salta a nuestro... ¿Qué nos dice? Canta y lanza en el Señor Grita y salta a nuestro... ¡Vamos, vamos! ¡Í han saldo la canción! ¡Vamos, vamos! Porque estás en eleld from behind ¡Verdir, vamos, vamos! ¡Verdir, vamos, ya! ¡Verdir, vamos! Verdir, vamos, ya! ¡Verdir Y canta y danza en el Señor, grita en santa a nuestro Dios. Canta y danza en el Señor, grita en santa a nuestro Dios. Hay que darle a Dios la gloria a todo tiempo y a todo momento, porque el Señor es quien lo da todo. El Señor es quien lo bendice en todo momento, cuando lo creen. Y todo el tiempo adorando a Jehová, en todo momento, en todo lugar. ¡Ale, eso! ¡Seguimos con la palma! ¡Fuera! ¡Cuándo le damos aplauso a Dios esta noche, por permitirnos estar aquí en este lugar!